Y me da mucho gusto también comunicarles que vamos a iniciar una nueva serie Una nueva serie de carácter escatológico, de carácter profético Cuando hablamos de escatología, logos, conocimiento, escato, las cosas del más allá O las cosas del final de los tiempos Entonces la escatología es la rama de la teología que trata con las cosas de los últimos tiempos O sea, las profecías de los últimos tiempos Y así vamos a titular esta serie, Conociendo el fin de los tiempos No cabe duda, damas y caballeros y santos de Dios que estamos rodeados hoy Más que nunca de un sin número de eventos políticos, filosóficos, climatológicos, religiosos, amenazadores En el mundo siempre ha habido guerras, en el mundo siempre ha habido depravación sexual, degradación moral Siempre ha habido revoluciones, golpes de Estado, etc, etc Pero nunca todas estas situaciones o eventos habían convergido Como en el momento en que nos encontramos actualmente Si hiciéramos un breve panorama geopolítico alrededor del mundo Nos damos cuenta que de México hasta abajo, hasta la Patagonia Están las naciones latinoamericanas e iberoamericanas ardiendo Por todos lados protestas, en Hong Kong protestas, en Irak protestas contra el gobierno Bueno, es en Estados Unidos un clima que se está viviendo de demasiada tensión Donde quieren destituir a un presidente, etc, etc El Medio Oriente ni se diga Continúa con el conflicto aumentando acerca de quién controla el petróleo Quién controla el Golfo Pérsico Estados Unidos abandona a los kurdos Que es el grupo étnico entre Siria y Turquía Que defendieron a Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico Y vemos un mare magno en el mundo donde volteamos y estamos preguntándonos En medio de tantas cosas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos Quién tiene la razón de todo lo que oímos en los periódicos, en la televisión Uno nos dice una cosa, golpe de estado, no, no fue golpe de estado Revolución, no fue revolución Los kurdos esto, Estados Unidos por acá Y nos vemos, estamos en medio de un mundo verdaderamente confundido Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros no debemos vivir en confusión Ya cuando un cristiano dice, no sé quién tiene la razón O creo yo porque los medios de comunicación Recuerden algo, ¿verdad? Los medios de comunicación, televisiones, radios, etc, etc Muchas veces tergiversan las noticias de tal manera Que llegan a manipularnos y hacernos creer lo que ellos creen Entonces, dependiendo quién está detrás de los medios de comunicación Qué ideologías o qué filosofías o quiénes son los dueños de CNN O de BBC News o de Fox News, etc, etc O en México, dependiendo quién se encuentra detrás Es la clase de mensaje que envían Y cuando nosotros oímos en Fox News una cosa Que contradice CNN otra cosa Y otros periódicos de México dicen una cosa Y otro periódico dice otra cosa Llegamos a preguntarnos ¿Quién dice la verdad? ¿No es verdad? Realmente, ¿quién dice la verdad? ¿En qué mundo nos encontramos? Realmente, ¿cómo podemos nosotros afianzarnos? Es como si estuviéramos en un barco que se está hundiendo Y nos hemos echado fuera de la borda Como cuando el Titanic en 1910, 12 se estaba hundiendo Nos aventamos al mar y nos agarramos de un salvavidas Y ahorita así está el mundo Estamos tratando de buscar un salvavidas Algo que nos dé seguridad Algo que ya no produzca tanta tensión en nuestras vidas Tanta angustia Porque el mundo vive angustiado Hay demasiada ansiedad La enfermedad número uno Que la clínica Mayo, Rochester En Rochester Y el hospital Hopkins en Estados Unidos Que son las dos clínicas médicas más respetadas que hay en el mundo En cuanto a evaluaciones y a sugerencias médicas Coincidieron hace algunos años En que el factor común denominador O la causa número uno Escúcheme con mucho cuidado Esto es un dato que viene de clínicas médicas No cristianas La causa número uno De las enfermedades mentales Y físicas del ser humano En el siglo XXI Es el estrés El estrés Es un estado de angustia Un estado de tensión De ansiedad interna Que no te deja vivir Y que te hace que estés enojado Enojado contra el gobierno Enojado con tu papá Con tus hijos Etcétera, etcétera Ves a toda la gente con recelo No confías de nadie Te hueles amargado Te hueles amargada Y es el estado interno Al que el ser humano Está llegando Porque hay demasiados conflictos en el mundo Demasiadas noticias Estamos oyendo con el iPhone ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en el Medio Oriente? ¿Qué pasó por acá? Mis amigos Mis amigas Y llega un momento En que el ser humano Ya no tiene paz Ayer en el congreso de pastores Que tuvimos en México Llegaron una familia A consultarme Él es pastor Su esposa Lo acompaña Hace mucho tiempo Y me dice Armando Quiero decirte una cosa Tenemos un programa de televisión En Sudamérica Y un programa de radio Y el otro día Estaba radiando Unas noticias Me dice la esposa Y sabes una cosa Que de repente Se me olvidó todo Entré en un estado De amnesia En el que ya no sabía Ni quién era yo Algo me pasó En las neuronas De mi cerebro Que se me fueron Todas las ideas Y duré como uno o dos días Mi esposa Asustadísimo Que me habrá pasado No fue un golpe No tuve un trauma Y se me fueron Todas las ideas Inmediatamente Le contesté Y le dije Eres una mujer Demasiado estresada Y hay una autora Inglesa Que les recomiendo Ahorita mi esposa Está devorando Todos sus libros Que se llama Carolina Leaf L-E-A-F Leaf Esta autora Inglesa Es neuróloga Pero es cristiana Y está haciendo Los últimos descubrimientos Del cerebro De las neuronas De la manera Como afecta El estrés Y en ese momento Cuando tú estás Demasiado estresado Y tienes demasiadas Presiones Y los niños Y el esposo Y la falta de trabajo Y el buen fin O lo que tú quieras Mencionar Algo le pasa Las neuronas Son interconexiones Eléctricas Que tenemos Pero miles Dentro Millones De células Dentro del cerebro Y un solo Y un solo alambrito Por la presión Mental Por falta De vacaciones O de que no Aprendes A relajar Tu mente Etcétera Etcétera Provoca amnesia Provoca enfermedades Mentales Y puedes llegar Inclusive A la locura Esto es Impresionante Porque es como Un árbol Lo que tenemos Aquí adentro Y ella está Descubriendo Que cuando tienes Pensamientos negativos Las neuronas Se unen más rápido Esto es increíble Porque así nos diseñó Dios Y cuando tenemos Pensamientos negativos Las neuronas Comienzan A tratar De desconectarse Y vienen Zonas negras En el cerebro Que te impiden Pensar Coherente Y lógicamente Que interesante Que Filipenses 4 o 8 Diga en la Biblia En esto pensar Todo lo que es bueno Todo lo que es justo Todo lo que es buen hombre Ocupa tu mente Pensando cosas positivas Porque la gente Que está continuamente Pensando El mal O que mal hacer O estar negando A Dios En su mente Algo Afecta Las neuronas Del cerebro Científicamente Y cuando venimos A la Biblia Nos damos cuenta Verdad Que se están Derrumbando Todas las ideologías El comunismo Ya no es el comunismo Porque el comunismo Que yo practique Por ejemplo Ustedes muchos saben Que antes de que yo Fuera cristiano Fui comunista Fui ateo A los 12 años A los 12 años A los 12 años Me decepcioné De la religión Que nos inculcaron Y llegué A negar A Dios Las religiones Son un engaño Todas quieren Explotar a la gente Estos eran Mis pensamientos Tenía el Che Guevara Arriba de mi cuarto Tocó un póster Un póster inmenso De él Y Marx Y Engels Y Lenin Etcétera Y para mí Ese era mi mundo Y era lo que yo creía Era la respuesta Un sistema ideológico Para poder cambiar La sociedad Sin embargo Cuando descubrí Verdad Que este sistema Era completamente Contradictorio Como se demostró En 1990 Que cayó el comunismo En Europa Cuando Mijail Gorbachev Confesó Que era una ideología Para que seas Comunista Número uno Tienes que ser ateo Escúchame con mucho cuidado Número dos Tienes que ser Darwiniano O sea Tienes que creer Que al morir No hay nada Que vas a la tierra Y que no hay Dios Y ahí acabó No hay otra vida No hay mundo espiritual No hay ninguna otra dimensión Número tres Tienes que ser Humanista No humanitario Humanista O sea Tienes que creer Que el hombre Tiene las respuestas Para sus problemas Ese es el humanismo Cuando creemos Que nosotros Podemos resolver La pobreza Las injusticias Etcétera Etcétera Que es la historia Del fracaso De la Liga de las Naciones Las Naciones Unidas La OTAN La OEA Llámale como quieras El hombre es incapaz De resolver Los problemas Que van más allá De nuestra capacidad Para resolverlos Ese es el humanismo Entonces Si no hay esta plataforma No eres comunista Es una mentira Y ahora los últimos Comunistas O los últimos Demócratas O los últimos Que han tratado De implementar Diferentes sistemas De pensamiento Se dan cuenta Que están ya mezclando Una ideología Comunismo Con democracia Con capitalismo Porque no ha funcionado Porque la confusión A la que hemos llegado Y como hijo De Antiofilito En México Ni lo podremos Alcanzar jamás Porque no hay Ningún sistema De gobierno Perfecto Decía Winston Churchill Entre los sistemas De gobierno El mejorcito Es la democracia Pero no es Perfecta tampoco ¿Por qué? Porque somos Seres humanos Que necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos una guía Necesitamos un manual Necesitamos una luz Y por eso El mundo Está perdido Completamente Me decía El otro día Un piloto Que es vecino De la casa De ustedes Donde vivimos De American Airlines Me decía Armando Le digo Oye cuando tú Haces el avión Allá A 10 mil A 10 mil Metros 10 kilómetros Arriba de la superficie De la tierra 33 mil pies 35 mil pies ¿Cómo le haces Para saber Si no vas para acá O no vas para acá O vas subiendo O vas bajando Porque La cabina Del piloto Es muy poquita Nada más Ve lo que está enfrente Me dice Armando Sería imposible Que nosotros Piloteáramos Sin instrumentos Sin instrumentos Los instrumentos Nos muestran Claramente La dirección Que vamos a llevar A qué altura Estamos Etcétera Etcétera Sin instrumentos Un capitán De un barco En medio del océano No sabría Cuál es el norte El sur O a dónde irse Si no tuviera Una brújula Y así nosotros No sabemos A dónde ir Si no tenemos Instrumentos Si no tenemos Un mapa Que nos ha dejado Dios Que se llama Las sagradas Escrituras Y haríamos bien En estar atentos A este libro Como una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el lucero De la mañana Salga En nuestros corazones Vamos pues A abordar Este tema Y esta serie Porque ante Todos los eventos Que está el mundo Atravesando actualmente Que amenazan Nuestra tranquilidad Nuestra familia Nuestro futuro Provocan Ansiedad Angustia Qué pasa Si pierdo el trabajo Qué pasa Si el peso Pierde más Valor Ante el dólar Si cae el petróleo Si viene un gobierno En México O si va O si va Si viene una Guerra nuclear Todas estas cosas Producen Ansiedad Producen Incertidumbre Producen Intranquilidad Y Dios no quiere Que vivamos así Dios quiere Que en medio De este mundo Tengamos Una esperanza Tengamos Una seguridad De que las cosas Van A mejorar Que lo mejor De nosotros Está por delante Y que aunque Aunque el mundo Se ha cubierto De tinieblas En nosotros Debe haber luz Porque somos La familia De Dios Que dio a su hijo En una cruz Hace dos mil años Para que pudiéramos Comprender El mensaje Del evangelio De las buenas noticias De la gracia de Dios En su hijo Jesucristo Podemos saber Exactamente Y este es el tema Que vamos a abordar En toda esta serie Podemos en la Biblia Encontrar Datos Información Que nos digan En que tiempo De la historia Nos encontramos Podríamos Realmente Decir con seguridad Nos encontramos A diez años De que Cristo venga O a cinco años De que Cristo venga O nos encontramos Al borde De un caos Nuclear O estamos En el En la orillita De la autodestrucción Del ser humano Esta información Se encuentra En este libro Porque cuando Comienzas a escudriñar Este libro Y nos comenzamos A ver Que Dios Nos comienza A espejar Incógnitas Y los velos Negros Que nos impiden Ver hacia adelante Comienzan A ser quitados Por la luz Del Espíritu De Dios Comenzamos A caminar Con confianza En la vida Si yo estoy En una cueva Oscura Yo no sé Si dar un paso Por acá Porque no veo Está tan oscuro Que a lo mejor Está ahí un Murciélago O una roca O algo Pero si alguien Me da una lámpara Que hace la lámpara Inmediatamente Me alumbra Cuatro, cinco, diez metros Hacia adelante Y con esa lámpara Puedo caminar Con confianza Porque voy viendo Donde voy pisando ¿Correcto? Bueno Así es exactamente En el mundo espiritual El mundo ahorita No tiene lámpara Están así Será Melón Será sandía Será Ya sabes quién Por aquí Por allá Y para dónde Esto Tendrá razón Ellos Tendrá razón Estos Tendrá razón Este gobernante Por acá Y así está el mundo Pero cuando tenemos La palabra Profética Más segura Vamos a comenzar A caminar Con confianza Y a darnos cuenta Del Dios Que nos dice No temas No temas Estoy contigo Nunca te dejaré Nunca te voy a abandonar Estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Y aunque se cierren Los cielos Aparentemente Y la oscuridad La tierra Este cubierta De ella Mientras más oscuro Las estrellas Se ven mejor Mientras más oscuro Vamos a tener Más luz Porque vamos a poder Brillar En medio De las tinieblas Claro que la Biblia Nos va a revelar Todos estos sucesos Y calamidades Antiocesos Antes de que sucedan Para que cuando sucedan Corroboremos Comprobemos Confirmemos Que Jesús Tuvo realmente La razón Y que Él es El Hijo de Dios Y esto es lo que nos da La fortaleza Las convicciones Porque lo que más se necesita Ahorita en el mundo Es seres humanos Con convicciones Profundas En sus vidas Con mucha integridad Para vivir Y cuando tú eres una persona De una sola pieza Como dijo Pablo Yo sé En quien he creído Ya no te engaña Ya no te engaña Ya no te engaña Las películas No te engaña La televisión No te engaña En las noticias Porque tu fe Está bajo Una roca Estás parado En un fundamento Inconmovible Y este fundamento Es La palabra De Dios Vayamos A ver Algunos pasajes En primer lugar En el capítulo 46 Del libro de Isaías Si no traes la Biblia Por eso estás así Con razón En Isaías capítulo 46 Versículo del 9 al 10 Veamos algunas respuestas Anticipadas Que este profeta Hace Dos mil Setecientos Años Escribió Isaías 46 Versículo 9 Y versículo 10 Dice Dios Acuérdense De las cosas Pasadas Desde los tiempos Antiguos Porque yo Soy Dios Y no hay Otro Dios Y nada Hay semejante A mí Que anuncio Lo porvenir Desde el principio Y desde la antigüedad Lo que aún No era hecho Que digo Mi consejo Permanecerá Y haré Todo Lo Que quiero En este pasaje Dios claramente Nos muestra Que Él va a demostrar El Dios De la Biblia Que Él es Dios Y que todos Y que todos Los demás Dioses Verdad No son Realmente Más que Ídolos Y aunque Detrás De todo Esto Hay Criaturas Espirituales Que se le Llaman Dioses En la Biblia Él es El Elohim De los Elohim Él es El Dios De los Dioses Él es El Rey De todos Los demás Súbditos Que ocupan El Universo Y que Él nos va a anunciar Lo que va a venir Para que sepamos Algo Lo que Dios Dice Va a permanecer Y va Y va a hacer Todo lo que Él ha dicho Que va a hacer En la Biblia Veamos otro pasaje En el Nuevo Testamento En Primera de Juan Antes del Apocalipsis Está Primera de Juan Para que no andes Por el Éxodo En Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 5 Al 6 El Apóstol El Último De los Apóstoles De Jesucristo Que murió A los 93 92 años De edad Fue el Último Que murió De ellos Escribe Primera de Juan 4 Del 5 Al 6 Ellos Son del Mundo Siga con cuidado Esta lectura Ellos son del Mundo Por eso Hablan del Mundo Y el Mundo Los Oye Nosotros Somos de Dios El que conoce A Dios Nos Oye El que no es De Dios No nos Oye En esto Conocemos El Espíritu De Verdad Y el Espíritu De Error Tú prendes El radio Y dices ¿Qué quiero oír? La charrita Del cuadrante Bueno Porque es lo que Quieres oír Pero al mismo tiempo Tu apartito De tu radio Tiene ondas Y tiene FM Tiene AM Y tiene como 50 estaciones más Que tú puedes oír En el FM 91.13 1440 Etcétera Etcétera Pero tú Sintonizas Lo que tú Quieres oír El mundo espiritual Que nos rodea Ahorita Aquí cerca De nosotros Todas estas Ondas radiales Y de video Y de televisión Están pasando Junto a nosotros Pero ese Aparatito Las capta Son invisibles Y el hecho Que no las veamos No implica Que no existen Porque aquí Están junto A nosotros Pero ese Aparatito Lo prendo Y capta Esa onda Que yo quiero O hay otra Banda más chica O hay otra Más grande Pero capta Repito La estación Que tú quieres Bajar Del mundo Invisible Y así pasa En el mundo Espiritual ¿A quién Quieres oír? ¿A Buda? ¿A Marx? ¿A Che Guevara? ¿A Lenin? ¿A los brujos? ¿A los astrólogos? ¿A quién estás Sintonizando en tu mente? Ellos son del mundo Si tú eres del mundo Vas a oír A los líderes del mundo A los religiosos A los brujos A los que te han prometido Que tienen alguna verdad Y por eso Tu vida está como está Pero si tú quieres Sintonizar La frecuencia De Cristo Entona a Cristo En la Biblia Entonces Por la forma Y a quienes Oímos Podemos confirmar Si somos O no somos Hijos de Dios El que es de Dios Oye a Jesús Mis ovejas Juan 10 Oyen mi voz Y me siguen Y yo les doy La vida eterna Y no oirán La voz Del falso pastor Y aquí se trata De tu destino eterno De tu familia De tu matrimonio De tus hijos Tienes que aprender A discernir La voz De Jesús En medio De tantas voces En la televisión En los programas En los radios En libros Que hay Que nos rodean Por todos lados A quien Estás oyendo A quien Estás Leyendo Que tipo De lectura Tienes Que tipo De actividades Tienes Para saber Si tu eres Y tienes El espíritu De verdad O tienes El espíritu De error Muy bien En la Biblia Tenemos Tres principales Fuentes De información De las profecías Bíblicas Esto es bien Importante Hay tres Fuentes De información En la Biblia Que vamos Rápidamente A verlas Que nos muestran La fase Final De la historia Humana En tres Pasajes De la Biblia Y que nos Vienen Realmente A confirmar En que época Nos encontramos Estas tres Son en primer lugar El sermón Del monte De Jesús Que se encuentra En Mateo 24 Marcos 13 Y Lucas 21 ¿Cuál es el sermón Del monte? Cuando los discípulos Se acercaron a Jesús Dinos ¿Cuándo será La fin La señal Del fin Del mundo? ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y cuándo será La señal De que tú Vas a regresar? Y esto Y ahí Cristo Comienza A enumerar Una serie De eventos Y señales Habrá guerras Falsos profetas Muchos van a ser Engañados Pestes Terremotos Y Será El principio De los dolores La segunda Fuente de información Se encuentra En primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Del 3 Al capítulo 5 Versículo 4 Esta revelación La compartió El apóstol Pablo De los últimos tiempos Y la tercera Revelación Acerca De los últimos tiempos La encontramos En el libro Del apocalipsis Del capítulo 5 Al capítulo 19 En estos capítulos Se encuentra Claramente Todo lo que La planeta Tierra Y la humanidad Va a atravesar Ahora muy bien Cuando estudiamos Estos pasajes Podemos concluir Que efectivamente Vendrán tiempos Difíciles Al mundo Sorpresivos Y amenazadores Que es de lo que Hemos estado Hablando En los últimos 10-15 minutos Nadie puede negar Que vivimos En un mundo Conflictivo Amenazador Que ha llenado Al mundo A los seres humanos De ansiedad De intranquilidad De falta de paz De suicidios De mejor Me quito la vida O me emborracho O me drogo ¿Por qué los jóvenes Se drogan? Pues porque Es una forma De evadir La realidad La realidad Para muchos jóvenes Es tan negro Y tan negro Lo que se ve En el mundo Que ya no quieren O no creen Que pueden atravesar Esa cortina Oscura No creen Que hay una luz Detrás Y se enfrentan A un mundo Que parece Que se los está Comiendo Tragando Y prefieren Salir de este mundo Los que se drogan ¿Por qué se drogan? Los que se emborrachan ¿Por qué se emborrachan? Porque la realidad Es tan cruda Que no la quieren enfrentar En sus cinco sentidos Entonces detrás De cada persona Drogadicta Alcohólica Etcétera Etcétera Se encuentra Un conflicto Interno espiritual Porque como En el área forense Cuando tú estudias Yo recuerdo Que hubo una época En mi vida Que comencé a estudiar Criminología Dactiloscopía Y balística Quería ser detectivo Imagínense Siempre me ha gustado La investigación Y me dio unos meses Por meterme Y comprar libros Etcétera Etcétera Y siempre cuando En esa área Te involucras Los detectives O los investigadores Siempre están buscando El motivo Por el cual Alguien le quitó La vida A la otra persona Porque siempre Hay un motivo Del que cometió fraude El motivo De por qué Mató a su mamá El motivo Por qué Abandonó a su esposa Siempre detrás De cada acción Hay un motivo Hay un motivo Y cuando Descubrimos el motivo Nos ayuda A poder tener Una pieza Del rompecabezas Más clara Para poder Averiguar O decidir Quien fue El asesino O quien fue El ladrón O quien se encuentra Detrás de eso Y cuando nosotros Vemos esto Verdad Que el motivo Por el cual La gente Hace lo que hace En el mundo Nos damos cuenta Que el mundo Está espiritualmente Muriéndose Y nosotros Tenemos La medicina Que triste Que tengas Compañeros En tu escuela Que estén Tan confundidos Que no les has Hablado jamás De Cristo Que tengas amigos Que haces negocios Con ellos Que tengas Un taller De carpintería De plomería Eres mecánico O abogado En tu bufete O un médico Y la gente A tu alrededor Vemos a la gente Caras vemos Y están Llorando Por dentro Están Desechos Por dentro Que si esa hermanita La enfermera Que diga Ay hermanita Doctora ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Verdad? Y te encierras Con ella Y te pones Enfrente de ella Te puedo olvidar Se quitan Esa máscara Que están usando Y caen En una expresión De llanto De angustia Que están escondiendo Poniéndose una máscara De aparente felicidad Y así las personas Que tú ves No es cierto Que son lo que Estás viendo Detrás de cada persona Detrás de cada persona Se encuentra Un drama Se encuentran Problemas Más allá De lo que podemos Imaginarnos Así que Nosotros tenemos La respuesta Y la medicina Que estamos haciendo Con ella Y vamos a dar cuentas En la otra vida De todas las cosas Que nunca cumplimos En la palabra De Dios Al compartir El mensaje De Jesucristo Ahora bien Vayamos a Mateo 24 Y veamos rápidamente Que del estudio De estos tres pasajes Que acabamos de mencionar El sermón del monte Primera de Salonicenses 4 Y el libro de Apocalipsis Podemos concluir Para poner El tapiz El fundamento De nuestra serie Que vamos a seguir Desarrollando Que efectivamente Estamos En el tiempo De eventos Muy amenazadores Sorpresivos Y aunque nosotros Los cristianos No querramos ver Ni vamos a estar Esto está garantizado Nosotros Nosotros No nos vamos a encontrar En los acontecimientos Del libro Del Apocalipsis La iglesia No va a encontrarse En los acontecimientos De Primera de Salonicenses 4 Ni tampoco En el sermón del monte Más que En lo que les voy a mostrar Ahorita Y no vamos a ver Nosotros El Armagedón Creo que no vamos A conocer tampoco Al anticristo Pero Hay algo Que vamos a atravesar Para que nos vayamos Preparando Y para que Entendamos Que para poder Enfrentar Lo que se viene Se necesita Carácter Carácter ¿Qué es el carácter? Es la formación Interna Que el Espíritu Santo Nos quiere dar Donde Estableces Fundamentos Y convicciones Inconmovibles En tu vida He decidido Hacer esto Lo haces Puntualidad Responsabilidad Una persona Un cristiano Irresponsable Tiene mucho Que trabajar Con su carácter Un cristiano Que siempre llega A tarde De todos lados Tiene que trabajar Mucho Con su carácter Decía Hace algunos años Cuando Henry Ford Hizo el primer carro Modelo T 1904 Corría como 25 kilómetros Por hora Su hijo Henry Ford Segundo Tomó La Ford Motor Company La compañía De carros Ford En Estados Unidos Que fue La que más Comenzó a vender carros A principios del siglo 20 Y este hombre Llegaba A la compañía De Ford Y ponía Al jefe De la planta Al jefe De la administración Al jefe De la supervisión Ponía A líderes En cada departamento Y él llegaba Cada dos o tres meses Y si ese líder Si ese líder No hacía Que funcionara La planta Que él le había dado Lo corría Un líder Decía Henry Ford Segundo Es la persona Que hace Que las cosas sucedan Y si tú Estás al frente De una responsabilidad Y no cambia La situación O no cambias La manera de pensar De los hombres O de tus soldados Que tienes Bajo tu responsabilidad Tú No eres líder Entonces Qué importante Es que La Biblia dice Que todos nosotros Debemos ser líderes Y si somos líderes Tenemos que hacer Cambiar las cosas De alguna manera Vas a hacer cambiar A tu amigo Y vas a hacer cambiar A tu amiga Y vas a hacer cambiar A tus amigos De la escuela Hasta a tus maestros Vas a confrontar Alguna Discúlpeme maestro Con el respeto Que se merece No venimos del chango La evolución Es una teoría Que está completamente Destituida Desde que descubrieron El ADN En 1954 Por favor Actualícese más maestro Entonces cuando Comenzamos a entender eso Es cuando comenzamos A comprender Que este mundo Dice la Biblia La mayoría Serán engañados Los mismos escogidos Serán engañados Porque hay Millones de cristianos Sin carácter Flojos Irresponsables Impuntuales Sin falta de integridad A nadie le hablan De Cristo No comparten Las buenas nuevas No tienen Convicciones Profundas Que los hacen ser Gigantes Guerreros De Dios Dice Mateo Capítulo 24 En el sermón Del monte El Señor Jesucristo Porque Se acercan Los discípulos Para hacerle Preguntas Versículo 3 Señor Dinos Vean las tres Preguntas Que le hacen Hace Dos mil años Uno Cuando Serán estas cosas Querían saber El tiempo Los discípulos Dos Que señal Habrá de tu venida O sea Habrá alguna señal Que podamos Percibir De que tú ya Vienes al mundo Y tres Y hay alguna señal De que el mundo Se va a acabar De estas tres Preguntas Cristo comienza A contestar Algunas Por ejemplo La señal De su venida Está hasta el Versículo 29 Y 30 Cuando el sol Se oscurecerá La luna Se pondrá Etcétera Y es la señal De la venida De Cristo Que no vamos A estar aquí Nosotros Porque primero Es el arrebatamiento Y van a pasar Siete años De la tribulación Y viene Jesucristo En la segunda Venida Y los que estén En la segunda Venida Que se hayan Convertido En la persecución Del anticristo Van a saber Que cuando Vengan estas Señales cósmicas En el cielo Cristo aparecerá En las nubes Junto con nosotros Porque regresaremos Con él Pero lo que me interesa Compartirles Es el versículo 6 en adelante Que es lo que nos atañe A la generación Que estamos viviendo Oirán de guerras Y rumores de guerras Miren que no se turben Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Muy bien Si leemos solamente El versículo 6 Oirán de guerras Y rumores de guerras Toda la historia Han sido esto No es verdad Desde que Caín Asesinó a Abel Perdón Desde que Abel Desde que Caín asesinó a su hermano Abel Toda la historia De acuerdo Lo quieres apuntar Al instituto Para la investigación Para la paz En Suecia Estocolmo Dictaminaron Que de los 6 mil años Aproximadamente De historia Que tenemos De 6 mil años Solamente ha habido 25 años de paz La historia humana Es una historia De guerras 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 En 6 mil años 25 años De paz O sea Siempre ha habido Conflictos Revoluciones Golpes de estado Es la historia De nosotros Pero entonces Ahí podríamos Quedar confundidos Oye señor De que estas hablando Siempre ha habido Guerras Ah Versículo 7 El lo explica Porque se levantará Nación contra nación Y reino Y reino Contra reino Esto Una guerra Mundial Una guerra De carácter Internacional Donde se involucraron 3 o 4 naciones Contra 3 o 4 o 5 naciones Nunca sucedió Hasta 1910 La primera guerra mundial Ahí fue la primera vez En la historia Que sucede Una guerra De carácter Internacional A través de toda La historia Y Casi 30 años Después La segunda Guerra mundial Entonces Con esto Nos situamos Nosotros En una plataforma Bastante sólida Y podemos entender Que cuando Jesús Dice Se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Porque las guerras Producen pestes Plagas Verdad Enfermedades Calenturas Hambres Terremotos Señor Siempre ha habido terremotos Ok Claro Siempre ha habido terremotos Pero De acuerdo Al Instituto Sismológico De Boulder Colorado Que es uno de los Institutos Más prestigiados En el mundo Para detectar Terremotos Desde 1976 Hasta el 2010 Han aumentado 70% Los terremotos En el mundo 70% Han aumentado Eso es lo que Cristo Está diciendo Que iban a aumentar Cada vez más Los terremotos Etcétera Etcétera Versículo 8 Y todo esto Aquí es donde nos Encontramos Ahorita Nos encontramos En el principio De los dolores Nos encontramos En un mundo Donde el matrimonio Ya está dejando De existir En un mundo Donde el ser humano Está Contagiado E infectado Filosófica Religiosa Política Económicamente Unos voltean Por acá Donde estará La solución Voltean A sus ídolos Otros consultan Muertos Otros consultan Espíritus Otros etcétera Es impresionante A donde el mundo Se encuentra Actualmente Impresionante Y esto es precisamente Lo que Jesucristo Nos quería decir Para que estemos Preparados Ahora muy bien Después de estos Principios de dolores Nos vamos Adiós mundo cruel Adiós mi perro Confido a Dios Adiós mundo cruel Ya nunca te veré Después de este principio De dolores Van a aumentar Imagínense Imaginémonos Van a aumentar Las catástrofes En el mundo Y los terremotos Y las plagas Y las pestes Y la confusión Que va a estar el mundo En un estado Tan grande De confusión Que va a pavimentar El camino Para que se levante Un hombre En el medio Oriente Que la Biblia Le llama La bestia De todos los animales Que el Espíritu Santo Buscó Las hienas Los leopardos Los osos Los leones Depredadores No encontró El Espíritu Santo Un nombre Un adjetivo Para designar A este hombre Y por eso Simplemente La Biblia Le llama Una bestia Un depredador Cruel Sanguinario Que su otro nombre Es el anticristo Todos los dictadores Todos los dictadores Síganme con cuidado De la historia Todos han surgido De un mundo Caótico El caldo de cultivo Para producir Un dictador Es que La situación Se encuentre Aparentemente Sin solución Corrupción Oscuridad Etcétera Etcétera Y en medio De esto Surgen hombres Prometiendo Prometiendo Mejorar Las cosas Hitler Entró Democráticamente Stalin Entró Democráticamente Saddam Hussein Entró Democráticamente No es verdad Que entren A través De un golpe De estado Los líderes La mayoría Entran A través Del pueblo Pero una vez Que el pueblo Los levanta A ver Quien los quita Y en medio De esto Es cuando El mundo Va a ver En Europa Que va a estar Una oscuridad Total en Europa Ahorita La salida De Inglaterra De la Unión Europea El Brexit Famoso Ahorita En Europa Europa Ya no existe Damas y caballeros Santos de Dios Las únicas Dos naciones Que sobrevive En Europa Es Alemania Y Francia España Portugal Grecia E Italia Están Hundidas Económicamente Sin dinero Para poder levantarse Y no ven No hay ninguna Esperanza Para estas naciones Había el Fondo Monetario Internacional Que lo estaba Manejando Alemania Se les acabó El dinero Ya Y Francia Está ayudando Un poquito Alemania Y gracias a Dios Que en Alemania La ministra Angela Merkel Es cristiana En todo el mundo Es la única Líder Que sus padres Fueron pastores Y ella Dijo En enero De este año Europa Tiene que regresar A Dios Entonces Alemania Está sobreviviendo Inglaterra Se está yendo Sin los Impuestos Que le pagan Las naciones A la comunidad Europea O a la Unión Europea Ya no va a haber Forma De sostener Una unión Europea Que era el sueño De los europeos Después de la Segunda guerra Mundial Y está El campo Preparado Para que surja El hombre La bestia El anticristo El hijo De perdición Que la Biblia Profetiza Que se va a levantar Y va a traer Soluciones Al mundo Va a resolver Problemas De la pobreza De la economía De la política Ideologías Y el mundo Se va a asombrar Porque este hombre No va a ser Un hombre normal Va a ser Un hombre Poseído Por un Principado Satánico Lo hemos visto En otras conferencias En el libro Del apocalipsis Ya no nos da Tiempo para eso Pero va a ser Un hombre Que va a hacer Milagros Sobrenaturales Y va a tener A un compadre Que en apocalipsis 13 se le llama El falso profeta Que va a ser Fíjense Un líder religioso Unido A un líder Político El líder Político El anticristo Va a usar A un líder Religioso Para que el líder Religioso Convenza al mundo De ponerse la marca El 666 Y cuando el líder Religioso Convenza al mundo Y haga milagros Este líder Religioso El anticristo Lo va a matar Y va a deshacer La ciudad De donde salga El líder religioso Y el anticristo A la mitad De los tres años Y medio Va a proclamarse Primera Segunda De los tres años Capítulo 2 Del 3 al 4 Se va a proclamar Que él es Dios Va a entrar Al templo judío Va a violar El templo judío Y va a hacer Que el mundo Lo adore Como Dios Pero ¿Será eso posible? Que pueda llegar La humanidad A tal grado De adorar A un hombre Como Dios La historia Nos enseña Que el hombre No aprende La historia ¿Se acuerdan De esa frase? Y el que no Conoce la historia Está condenado A repetirla ¿Qué pasó Con los Césares Romanos? Los Césares Romanos Mandaron A la gente Que los adoraran Como dioses Y los Césares Romanos Se erigieron Como dioses Calígula Mata a su familia Nerón Tenía de amante Un niño De 10 años Era una Depravación Impresionante Cuenta La historia Que cuando Un César Un Emperador romano Estaba en el Coliseo Cuando vayan A Roma Vayan al Coliseo Es impresionante El Coliseo Romano Todavía en el Coliseo Romano Cuando vayan a Roma Las manchas De la sangre De hace 2000 años De los mártires Que mataron Los leones Y quemaron Vivos Y que arrastraron Ahí están Todavía Las manchas De la sangre Que las han Mantenido Bueno pues Cuenta la historia Verdad Que estaba El César En un Coliseo En el Coliseo Romano Y entonces Todo el mundo Se tenía que Hincar Y decirle Salve César Y un hombre Se quedó parado Que aparece en Apocalipsis Con el nombre De Antipas Y entonces Se quedó parado Y el César Le dijo un centurión Ve por favor Y ve que es esclavo ¿Por qué no se hinca? Y el centurión romano Fue con Antipas Le dijo Antipas Tienes que hincarte Porque si no Te van a matar Y entonces Además le dijo El centurión Te van a matar Y no ves que Todo el mundo Está contra ti No ves que Tú eres el único Y Antipas Contestó Dile al César Que si todo el mundo Está contra mí Yo estoy contra todo el mundo Porque así murió mi Señor Lo quemaron vivo En un balde grandísimo De aceite hirviendo Y por eso Cristo le llama En Apocalipsis Mi testigo fiel Va a llegar un momento Santos de Dios En que el mundo Va a estar contra nosotros Y ahí se van a denotar Tus convicciones Y si tus amigos Están contra ti Y tu familia Está contra ti Y el mundo Está contra ti Nosotros estamos En contra de ellos Porque nuestra fidelidad Es al Hijo de Dios Por los siglos De los siglos Te damos gracias Señor Por tu palabra Bendito sea Bendito sea el nombre Del Hijo de Dios Que nos ha hecho Renacer su Padre Para una esperanza viva Por medio de Su resurrección De entre los muertos Para que tengamos Una esperanza Que no puede morir En nuestro corazón Y permanezcamos Fieles a esta esperanza A la que todos Hemos sido llamados Al gran pastor De las ovejas Nuestro Señor Jesús Es nuestra lealtad Es nuestro amor Es nuestro corazón Porque el fue El que dio su vida En nuestro lugar A ti Jesús Te damos gracias Por vivir dentro de nosotros Y saber Que más pronto De lo que nos imaginamos Vienes por tu iglesia Vienes por aquellos Que han sido fieles Hasta la muerte Que han mantenido Firmes Sus convicciones En medio de un mundo Confundido Donde estos hijos E hijas tuyas Han permanecido Inconmovibles En la fe Aferrados a la roca A la palabra de vida Que es la que nos ha dado La vida eterna Te damos gracias Señor Porque sigues llamando Al mundo Al arrepentimiento A que se vuelvan A ti No somos dioses Somos seres humanos Agentes morales Débiles Vulnerables Irresponsables De todas nuestras acciones Pensamientos Y palabras Y daremos cuenta Algún día Después de nuestra muerte De todo lo que hicimos Mientras estábamos En este cuerpo Que es temporal Un cuerpo Sujeto a la corrupción Pero dentro de nosotros El alma y el espíritu Vivirá eternamente Si tú esta mañana Quieres invitar a Cristo Y aún no estás seguro De que tienes la vida eterna O segura Dile simplemente Estas palabras Señor te pido Perdón por mis pecados Creo que en esa cruz Pagaste por ellos Con tu sangre Y que a los tres días Resucitaste de los muertos Y porque creo que vivo Te pido en este instante Señor Jesús Que entres a mi vida Como mi Señor Y mi Salvador Tendré el poder ahora De la corta vida Que me queda Vivirla para ti Conocerte Adorarte Y morir en paz Al saber que mis pecados Han sido perdonados Y que me has amado Hasta la muerte Oramos en tu nombre Bendito Jesús Amén Gracias a Dios Por esta palabra Maravillosa Que Dios nos ha dado La palabra de Dios Gracias Señor Por este libro Maravilloso Que es la Biblia Gracias a Dios Gracias a Dios